En estos procesos practican lo que aprenden en el aula de clase, en las materias regulares. Practican matemáticas para hacer cálculos, fórmulas, saber cuánto van a llevar, cuánto van a sacar. Todo este proceso, además de las ciencias, también se ven allí mucho. Con estas palabras, la profesora Sandra Morales da cuenta de cómo el conocimiento en competencias de química y otras áreas dan la oportunidad de convertirse en empresario a los estudiantes de colegios públicos, en este caso fabricando productos comestibles derivados de sábila, pan de maíz, pasteles, postres y otros que esperan obtener un registro sanitario y ponerlos en venta fuera de los colegios. Ya tenemos dos productos que queremos que tenga un registro en VIMA para poderlo comercializar. Las instituciones educativas del Valle en un 86% están ubicadas en área rural, por lo que el titular de Educación Departamental invita a los educandos a relacionarse y aprovechar los recursos de sus entornos. Se enamoren del campo, vivan el campo, disfruten la naturaleza, el olor al campo atrae y permanentemente estimula el estudio y formación de nuestros estudiantes. La muestra fue presentada en el foro número 17 por la educación rural, en el cual quedó evidenciado el aprovechamiento del tiempo y la oportuna educación que reciben los estudiantes vallecaucanos.